Ha sido un placer tratar con usted, señor Bayard. Ah, lo mismo digo. Mil ramos de rosas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, eso está garantizado por las hipotecas en la fase 1. No lo consideramos un factor importante. ¿12 millones de acciones? Lo necesito al mediodía. Muy bien. Escucha, volveré a hablar con la inmobiliaria y le llamaré con las nuevas cifras, ¿de acuerdo? Sí.